Hola, saludo cordial para todos. Especialistas internacionales dicen que si Taiwán entrara en conflicto con China, caería en no menos de una segunda semana. Los salivales advierten a Estados Unidos de no desestabilizar el gobierno afgano. Rusia encara a Norteamérica y le echa la culpa de la crisis energética en Europa. Pierde Estados Unidos un dron en la frontera sirio-iraquí. Taiwán comienza a construir su nuevo buque de guerra. Los invitamos a este nuevo segmento informativo en Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su apoyo y los invitamos a que se queden hasta el final del video al desarrollo de las noticias. Son muchas las conjeturas de los expertos militares que se atreven a dar su juicio respecto a lo que pasaría en un eventual conflicto entre China y Taiwán. Pero vamos a hablar un poco de un informe que se ha dado a conocer a través de Rusia Today, estamos hablando de RT, que habla específicamente de este tema sobre lo que pasaría si Taiwán entrara en guerra con China. Y según Hispan TV, que también lo viene relatando, dice que lo que podría ser un vaticinio de esta situación y efectivamente lo viene titulando de esta manera, el informe. Taiwán caerá en una semana si entra en guerra con China. Según el informe, hacen referencia a que el ejército taiwanés viene mal preparado para el tipo de combate a gran escala que se dirigiría a ellos por parte del ejército chino y por eso deducen que perderá en una semana ante China si Pekín se enfrenta a Taipei. También hacen hincapié por lo que sucedió con las tropas en Afganistán y esto es lo que dice el informe que ha sido publicado por la agencia rusa, estamos hablando de Rusia Today, que dice que Estados Unidos está jugando con un juego peligroso para demostrar la política de la defensa de Taiwán hacia China y la catáloga de tener cero capacidad para su ejecución en caso de un eventual conflicto militar. De acuerdo con el artículo, dice que en los últimos tiempos el ejército de Xi Jinping ha realizado incursiones en la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, todo con el objetivo, con una razón, de mandar una señal a Taipei de que el dragón rojo no reconoce sus intenciones de independencia y de acuerdo a esto, el artículo también se refiere a que el ejército de la isla puede demostrar músculo y poderío sobre el papel, pero según el diario, está mal preparado el ejército para enfrentar un tipo de combate a gran escala, es lo que dice el artículo, como este que se está planteando con China. Y si China decidiera llevar a cabo una invasión inminente a Taiwán, citamos las siguientes palabras del texto en mención, como el mundo aprendió en Afganistán. Unas cifras impresionantes sobre el papel no se traducen automáticamente en una fuerza de combate impresionante sobre el terreno y China ejercería una acción a gran escala muy superior a la de los talibanes que podrían contemplar. El texto también habla de que el diario ruso habla de que en algún caso de invadir China a Taiwán, serían evaluadas todas las posibilidades de victoria basadas en la inteligencia de cada uno de los ejércitos de Taiwán y China y tendría una opción tácita para que China emprendiera una acción contra la isla y por supuesto esto traería el rechazo del mundo entero. Y siguiendo con el hilo del texto que estamos desarrollando, se confirma que en cualquier caso de una invasión de China a Taiwán debido a las provocaciones de Occidente, Taiwán tendría una difícil tarea de repeler militarmente las acciones de China a nivel aéreo y anfibio y supone el texto que en algún caso que las unidades sobrevivieran al asalto aéreo agotarían rápidamente sus reservas de municiones, combustible y alimentos. El artículo también habla que las unidades podrían quedarse sin reabastecimiento y se empezaran a rendir y de ahí la idea de la rendición se volverá contagiosa. Cito palabras del texto. Los grupos defensores acérrimos podrían revivir la lucha durante el tiempo, pero la realidad es que Taiwán caerá en menos de una semana, ha concluido el texto. Recordemos que el país asiático de China reclama la soberanía sobre la isla de Taiwán y se ha opuesto abiertamente a los esfuerzos de Washington para fortalecer el apoyo a las fuerzas taiwanesas. El gobierno chino también advirtió que tomará las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad territorial en su primera reacción tras conocer el informe del Wall Street Journal que fue emitido hace pocas horas donde se da a conocer que hay militares de los Estados Unidos dando entrenamiento militar a las tropas en Taiwán en secreto, todo por la soberanía de la isla. Y mucha atención porque de otro lado de la información, Taiwán ha comenzado a construir la segunda corbeta de la clase Tuxian que estará equipada con misiles, cañón y una ametralladora. La información se dio a conocer este miércoles, donde Taiwán construye la segunda corbeta de la clase Tuxian en el condado de Yilán, al nordeste de la isla de China, informaron medios locales. La construcción del buque se llevó a cabo con la elaboración de la compañía Lutex en el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Tuxian y la Armada. El comandante de la Armada, el almirante Liu Xinping, citado por la agencia, declaró que Taiwán planea tener seis buques de la clase Tuxian para finales del 2023. Los buques de la clase Tuxian-Hen pueden desplazarse a una velocidad máxima de 40 nudos y tienen desplazamiento de 685 toneladas y estarían equipados con misiles de defensa aérea SeaWorld-2, misiles anti-buque Xunfeng-2 y Xunfeng-3, así como un cañón de 76 milímetros y el sistema de armamento de proximidad Palance y ametralladora T-74. En septiembre, Taiwán presentó otra corbeta de la misma clase, bautizada como Ta-Hian. La líder taiwanesa Sai Hing-Wen asistió a la ceremonia de la entrega de la nave que tuvo lugar en los astilleros de Suao, en el nordeste de la isla, donde se resaltó la capacidad de Taiwán para construir buques de guerra en menos de un año. Y también, la marina no solamente recibió el Tajian, sino que también completó varias pruebas en la preparación del barco para el combate, dijo la mandataria. Mucha atención porque en las últimas horas se habla del cara a cara que tuvieron los talibanes y que han enviado un mensaje desde Qatar a Estados Unidos, en donde advierten de no desestabilizar el nuevo gobierno en Afganistán. Según el gobierno afgano, esto generará problemas en la gente, especificando que socava la democracia de este país. Les hemos dicho claramente, el intento de desestabilizar el gobierno de Afganistán no es bueno para nadie, ha afirmado este sábado el ministro de Asuntos Exteriores Talibán, Amir Han Mukati, especificando, como le habíamos dicho, que esto es malo para la gente. El canciller talibán también dijo estas palabras durante el primero de dos días de conversaciones con la delegación estadounidense en Doha, en capital de Qatar. Mutaki también ha sostenido con la delegación afgana y la de Norteamérica, encabezada por el representante especial adjunto para la reconciliación de Afganistán, Tom West, y por Sarah Charles, principal funcionario humanitario de los Estados Unidos para el desarrollo internacional USAID. Allí hablaron de cómo abrir una nueva página entre estas dos partes. En otro momento de las declaraciones, los talibanes han pedido a Estados Unidos que acabe con el bloqueo de las reservas del Banco Central Afgano. El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció también, en las últimas horas, que la reunión con los talibanes no significa que Washington reconozca al gobierno talibán en Afganistán. Quédate conectado con las noticias del día. De otro lado, muchísima atención porque el gobierno de Vladimir Putin en las últimas horas se expresó de una forma tajante y clara referente a la culpabilidad de la actual crisis energética que vive todo el continente de Europa. Rusia, de esta forma, está acusando a Washington de seguir intentando poner obstáculos al acuerdo comercial del suministro de gas entre Moscú y el viejo continente. Presta mucha atención, amigos de Noticias de Último Ahora, porque Sergey Larrov, el canciller ruso, ha lanzado en las últimas horas una alerta que ha dirigido especialmente a sus socios europeos. Washington dice expresamente que la cooperación con Rusia es contraria a los intereses de la seguridad energética de Europa, algo que es totalmente fuera de la realidad y falso, dijo el funcionario. Y luego dijo que la potencia del norte, comandada por Biden, busca sembrar discordia directamente con Rusia y crear una disputa entre nosotros para disminuir la interrependencia. Es decir, que Rusia en la actualidad surte de un 43.4% las necesidades europeas de gas. Y ahora miremos en este contexto, el segundo surtidor de gas europeo lo representa Noruega con un distante 20%. Eso es menos de la mitad de lo que envía Rusia a Europa, siguiendo de Argelia con un 12% y seguido de Reino Unido con un 55% y Estados Unidos con un 5%. Teniendo estos datos, se entiende que para Washington y sus intereses esto es un problema, ya que la Federación Rusia es la fuente confiable del gas para Europa y necesita y que puede cambiar el rumbo de la crisis que se vive actualmente. Rusia acusa de obstrucción a Estados Unidos. Vladimir Putin acusa al gobierno americano de torpedear la construcción, además de presiones diplomáticas para oscurecer el panorama del Nord Stream 2. Pero con el pasar de los años, nunca pudo detener el avance a Rusia y la llegada de este recurso energético a Europa. Y actualmente, que está escaseando este servicio. Además, los precios que están sobre las nubes se han registrado declaraciones desde el gobierno de la Federación Rusa que busca amainar y evitar un colapso de las relaciones entre Rusia y el continente de Europa. En las últimas horas, el jefe de la diplomacia rusa, estamos hablando de Vladimir Putin, enfatizó insistentemente en que su nación y la Unión Europea deben de evitar lo que se conoce como la politización del servicio del gas. Además, el ministro Sergei Larrot dijo que la Federación Rusa y el bloque de países europeos deben de pensar en que la gente es la que puede sufrir las verdaderas consecuencias debido a las claras deficiencias de los gobiernos y aquellas empresas que son las encargadas del abastecimiento del servicio de la energía. Y lo que más sorprende es que la canciller Merkel de Alemania ha dicho en las últimas horas a los pares europeos que Rusia ha sido cumplidor de sus compromisos sobre el tránsito de este producto a Europa. Y también ha dicho que Rusia nunca se ha negado a nadie a la posibilidad de llevarle este servicio a través de la tubería ucraniana. Por lo menos, fue muy responsable, dijo. Y también fue explícita diciendo que Rusia solo puede suministrar gas sobre la base de las obligaciones contractuales. Pero señala que la Unión Europea debe ser responsable con sus obligaciones y por esto lanzó una pregunta en las últimas horas a todos, diciendo que si se había pedido el suficiente gas a Rusia o es el precio actual que impidió hacer los pedidos a Rusia. Y es curioso porque, como ustedes saben, Merkel fue una de las áreas estratégicas comerciales de los Estados Unidos y en los hilos de las declaraciones a los medios, claramente se nota su defensa al Nord Stream 2 y de paso al gobierno ruso, haciendo énfasis en la delicada situación que está atravesando el continente de Europa debido a la crisis energética por la falta de suministros y que ha puesto por la nube las facturas de los ciudadanos y han derivado en protestas en Europa registrándose en alzas de hasta seis veces más de lo normal y la gente recrimina por supuesto a los políticos y su poca gestión al respecto de esta situación que es insostenible y más previo a lo que será el invierno, donde se presume en Europa muchos y cientos de familias tendrán problemas muy serios para el calentamiento de sus hogares y de paso muchas fábricas estarían al borde de la quiebra por la falta de este servicio, lo que derivaría en una crisis de abastecimiento sin productos. Bueno, pero lo cierto es que el día martes en una reunión sobre el desarrollo del ámbito energético de Rusia, el mismo presidente Vladimir Putin dijo que es necesario estudiar la posibilidad de aumentar los volúmenes de gas en el mercado, así como también resaltó que hay que cumplir completamente con las obligaciones sobre el tránsito de gas a través de Ucrania. De otro lado de la información, mucha atención, el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov destacó que Rusia no tiene ningún papel en la crítica situación del gas en Europa y resaltó que Rusia ha cumplido y está cumpliendo todos sus compromisos en el marco de los contratos existentes. De esta forma siguen denunciando las presiones estadounidenses al Nord Stream 2, pese a las palabras de Angela Merkel, el canciller ruso Seguir Ilarov, lamentó que la Unión Europea no promueva ni apoya la cooperación energética de determinados países con Rusia. Expertos internacionales dicen que es indiscutiblemente la crisis que tiene que ver con Washington. De hecho, el ministro Larnoff recordó que la Casa Blanca aplica presión sobre Bruselas desde la era Trump para obligarlo a renunciar al gas ruso que llega por las tuberías. Estados Unidos también busca vender gas a Europa, el gas licuado de sus yacimientos y por ello la nación norteamericana se opuso enérgicamente a la realización del proyecto Nord Stream 2, dicen los especialistas. Y en esta etapa de la construcción, a cambio, propuso construir terminales marítimas para lo del gas natural licuado. Los congresistas estadounidenses también se habrían sumado a la presión norteamericana y pidieron a la administración Biden actuar con dureza y aplicar las sanciones a Rusia, pero la avanzada marcha de la infraestructura permitió que finalmente se culminara la obra en julio de este año. La infraestructura conecta a Rusia con Alemania y además beneficia a Suecia, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Polonia. Berlín se comprometió a que el contrato del tránsito de gas entre Rusia y Ucrania se prorrogue por 10 años. Ante este panorama, el canciller ruso Segei Larroff también hizo un énfasis en que la empresa gasística Gazprom cumple todos los compromisos sobre el suministro de gas de Rusia a Europa y también garantizó la ayuda de su país para que el viejo continente supere la actual crisis del aumento de los precios y escasez de este recurso natural. Cambiamos de información, mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido con un dron de Estados Unidos ha sido derribado en la frontera sirio-iraquí. Se habla, tal como lo ha informado el canal de Telegram Sabering News, un dron estadounidense fue derribado por los sistemas de guerra de grupos iraquíes de resistencia en la frontera con Siria. También se ha precisado que el llamado grupo iraquí de resistencia al Shafal Kaf ha reivindicado la responsabilidad del derribo del avión teledirigido por los Estados Unidos. De acuerdo con los informes, el dron se dice que estaba llevando a cabo una misión hostil contra la resistencia y antes de ser derribado, habría apuntado a una posición abandonada por las fuerzas de resistencia iraquí. De hecho, la cadena qatarí de televisión al-Yazira cita una fuente de seguridad familiarizada con el asunto y anuncia que este sábado sobre el ataque de un dron identificado contra las instalaciones de los grupos de resistencia iraquí en la ciudad siria de Al-Bukamal, en Deir Sofeste, frontera con Irak. No obstante, estas unidades de movilización popular de Irak y los funcionarios del país aún no comentan sobre este informe según ERT. Mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido de las nuevas especificaciones del nuevo cohete ultraligero que ha presentado Rusia. El Ministerio de la Defensa ruso ha revelado esta semana el diseño, lo que son las especificaciones de lo que será el primer cohete ultraligero del país, denominado Irkut, informa Rianovost. El desarrollo fue hecho por el Instituto Central de Investigaciones Científicas de Ingeniería Mecánica. Se fabricará en dos versiones, una desechable con masa de 23.6 toneladas y otro reutilizable de 25 toneladas, reza un artículo publicado recientemente por la revista Space Engineering and Technology de la Corporación Espacial y Cohetes de Energía. Este primer tipo podrá llevar 584 kilos de carga a la órbita terrestre y 84 a la órbita geostacionaria, mientras que al segundo 398 y 60 kilos respectivamente. Como combustible se prevé utilizar de forma conjunta oxígeno y metano en el propio cohete y heptilo y amilo en la fase superior llamada módulo de apogeo. Espera que este nuevo cohete sea lanzado en el 2024 desde el comodromo de Pleistex, ubicado en la provincia de Aranjelex. Además, T.S. Nimash está trabajando desde el 2019 en el cohete portador reutilizable de la clase ligera Acrilo SB y se trata de un aparato de 6 metros de largo y 0.8 de diámetro que tendrá una carga útil de 600 kilos y viajará a velocidades hipersónicas de hasta Mach 6. Sus primeros vuelos están programados para el 2023. Llegamos a la parte final de nuestro vídeo. Ustedes muy amables y muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Si son nuevos los invitamos a que se suscriban al canal, a que activen la campanita roja de notificaciones y por favor nos dejan sus comentarios que nos sirve mucho para la cobertura del vídeo. Un abrazo, Dios los bendiga, gracias por su audiencia y nos escuchamos en el próximo contenido. Recuerden que si este contenido tiene utilidad para ustedes, nos regalan un like. Gracias, un abrazo.